saludos amigos vamos a continuar con esta parte del tutorial sobre sub shapebinder habíamos quedado esta mañana en la clase pasada en la parte pasada que habíamos hecho un binder de dos objetos el enlace de forma de dos objetos pero que estaban en dos cuerpos distintos está uno y está el otro y marcamos un y obtuvimos esta parte de acá vamos a hacer otro experimento y el experimento consiste en lo siguiente pues vamos a seleccionar podemos seleccionar uno o varios o va a depender de lo que de lo que se decida voy a seleccionar un cuerpo uno solo podemos seleccionar el otro también un sólido y podemos seleccionar lo que vamos a seleccionar uno solo y ahora este le voy a decir acá me vengo para acá para otro archivo fíjense este es un documento y este otro documento estos documentos ya los he guardado para que esto funcione tiene que ser así y ahora fíjense están seleccionados seleccionar vamos a ocultar esto y vamos a mostrar este está seleccionado y ahora me vengo para acá y le digo aquí al aplicar que cree un binder y fíjense lo que ha sucedido en un documento distinto del anterior ha creado el binder está también me parece bien útil eso puede tener varias aplicaciones como distribuir tareas entre varias personas y bueno o distribuir un mismo trabajo está bien ok lo que esté lo que vamos a hacer ahora es examinar las propiedades de estos binders y en la medida que sea necesario voy a empezar a a crear más cuerpos y con más binders entonces vamos a hacer lo siguiente bueno aquí vamos a vamos a revisar vamos a revisar la propiedad de cual vamos a crear uno a propósito puede ser este de acá vamos a ver este que está aquí que es el de los dos y vamos a crear uno nuevo nos venimos por acá creamos un cuerpo nuevo ya está activo y voy a utilizar esta parte de acá es el cuerpo vamos a quitar esta parte de acá y ahora yo voy a seleccionar esta parte de aquí de hecho voy a seleccionar esta porque viene algo por ahí que va a ser útil entonces esto está activo seleccioné este borde circular voy a seleccionar y creo mi binder voy a ocultar esto un momento y ahí tengo y ahora vamos a examinar las propiedades de esto de acá me voy aquí al modelo y aquí veo entonces primero esta parte de apoyo del soporte que es lo que lo que donde se apoya esto de acá bueno aquí dice en el cuerpo si hay un pad y que tiene un borde 3 este borde 3 es el apoyo esto se puede cambiar aquí hay tres puntos pero hay que hacer algo previo por esta zona de acá si le voy a dejar un enlace donde he resuelto unos ejercicios que trata esa parte justamente venimos aquí con esta parte que dice fuse la parte que dice fuse es para fusionar los bueno vamos fíjense lo que pasa acá si yo le doy esto acá aquí dice fusiona los sólidos de las formas enlazadas ya yo tengo acá vamos a hacer una cosa aquí ya yo tengo aquí un un par de de objetos enlazados de formas enlazadas aquí y vamos a ver lo que pasa vamos a ver aquí y le estoy dando este acercamiento para que se note esta parte de acá voy a seleccionar el binder y atento aquí cuando le digo fíjense que aquí está por defecto esto de fuse está en falso y si le digo que sea verdadero le voy a dar un clic y fíjense lo que pasa sobre todo con esta línea ya hizo la fusión de estos dos de estos dos cuerpos de estas dos formas lo que sí que aparecen estas estas líneas allí pero esas líneas si a alguien no le gusta las puede quitar aquí dándole a que refine vamos a hacerlo porque esta propiedad seguramente muchos los conocen y fíjense lo que tengo ya ese binder con eso ahí ok vamos a seguir examinando propiedades y si hace falta creamos otro cuerpo creamos más binder ok aquí esta propiedad bueno vamos a hacer esto en el siguiente video está bien mientras tanto mi invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey de youtube a que comparten y a que le dejan la campanita nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!